Bueno mis amigos que me siguen a través de YouTube y Facebook reciban un cordial saludo de su servidor Leonardo Cardoza pues quiero contarles que el día 4 de julio del año 2020 se registró una fuerte lluvia en el departamento de Chalatenango haciendo crecer uno de los ríos que pasa por el municipio de La Reina y pues contarles que a mi me gusta compartir videos de lugares turísticos, de lugares hermosos que tiene Chalatenango pero en esta ocasión quisimos ir a tomar videos de los estragos que había dejado el río en algunas viviendas en un cantón del municipio de La Reina así que decidimos hacer un recorrido el siguiente día que fue un día domingo 5 de julio del año 2020 y estando en el lugar pues pudimos ver la magnitud de los daños que ocasionó la crecida de este río afectando viviendas y ocasionando daños a los habitantes de esa comunidad así que al llegar al lugar pues los habitantes amablemente me dijeron mire grábanos por aquí para que vean la situación en que estamos de repente tal vez alguien ve el video y decide mandarlos alguna ayudita porque ellos decían de que habían perdido hasta sus víveres para poder cocinar porque el río se había llevado todo pues entonces como les digo yo grabo videos turísticos pero me motive a hacer el video y pues empezamos a grabar la situación que esas familias estaban viviendo en ese momento así que comenzamos el recorrido los habitantes me iban mostrando su vivienda de todos los daños que la crecida del río había ocasionado y pues subimos el video a youtube y ahí pues los habitantes solicitaban una ayudita con víveres para poder pasar estos días de crisis recuerden que hemos estado en medio de una pandemia que ha paralizado la economía de nuestro país y muchas familias pues se han quedado sin fuentes de empleo se han quedado sin sus ahorros, sin recursos para poder seguir trabajando y muchas veces se han quedado sin alimentación para poder subsistir y darle de comer a su familia entonces subimos el video aquí en youtube y lo compartimos con algunos amigos y se lo mandamos a nuestro amigo Eudy Campos que estoy muy agradecido con él y él se lo comentó a amigos de él y así fue una cadena yo sé que hay mucha gente de que se molesta porque dicen de que nosotros a veces andamos compartiendo redes sociales las calamidades de los demás o dicen también que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu mano izquierda pero decirles a las personas de que es el único medio por el cual otra persona puede ver una necesidad y puede tocar el corazón de las personas de buen corazón para que pueda hacer una ayuda y ese fue el caso pues me siento muy contento porque gracias a un grupo de jóvenes de San Rafael y personas que residen en el exterior fue posible conseguir una ayuda a través de nuestro amigo Eudy Campos y es así como el día de ayer jueves 10 de julio visitamos nuevamente la comunidad y con la alegría de que nuestro amigo traía un picas lleno con víveres y pues me dio alegría ver que mi amigo Eudy venía con más personas a dejar una importante ayuda en víveres y ropa para los habitantes de la comunidad pues en verdad quiero decirles que me siento muy contento y muy agradecido y pues aunque a algunos les molesta como les digo que se comparta lo que se regala pero es bueno que la gente sepa que hay personas que necesitan y que nosotros en algún momento podemos aportar para que estas personas puedan seguir adelante porque la situación que se vive en nuestro país no es fácil sabemos que estamos en medio de una pandemia que ha venido a golpear nuestra economía y pues creo que es momento que todos necesitamos de todos así que quiero agradecer de manera especial a todos los que hicieron posible la entrega les dejo con unas imágenes de ese día y la alegría que tenían los habitantes de esta comunidad del municipio de La Reina en Chalatenango al recibir ese beneficio primero conocimos el caso por medio de Leo vino documentó el video y cuando y me dijo mire aquí está esta situación de la familia de La Reina ¿verdad? podemos ver que se hace y enseguida pues nosotros somos un equipo de gente de San Rafael y Chalatenango que nos movemos con el objetivo de poder ayudar en situaciones como estas entonces ahora venimos de parte de unos jóvenes de San Rafael que son los que gestionaron y donaron porque ellos lo consiguieron y nos lo donaron a nosotros para nosotros traerles a ustedes acá un poquito de ayuda como son pocas familias gracias a Dios creo que nos va a gustar para darle dos bolsitas de vibras a cada familia ¿verdad? esperando que le sirva sabemos que las necesidades son muchas pero la gente que dona lo hace de corazón nosotros venimos bueno él es el alcalde de San Rafael es el agente de San Rafael ellos de las Mercedes yo soy de Chalaten y lo hacemos bueno y Leo que fue la persona que nos orientó ahí con el caso entonces lo hacemos con mucho gusto y esperando como les digo que les sirva ¿verdad? vienen dos bolsitas de vibras y además vienen unas bolsas de ropa les agradecemos mucho por haber traído esta ayudita aquí porque nosotros así como estamos necesitamos ¿me entiendes? y nosotros podíamos tal vez podemos después llegar un video al señor presidente que nosotros no tenemos donde vivir y no los han podido sacar de aquí de donde estamos y eso necesitamos esa ayuda muchas gracias bueno queremos agradecer de manera especial a nuestro amigo Eudi Campo por esta colaboración que se hizo en este lugar y agradecimiento también a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta bonita actividad bueno no gracias a Leo porque fue el que nos presentó el caso gracias aquí especialmente a Dios que es el que hace la obra y a la gente a los jóvenes de San Rafael jóvenes que son los que encargados de recibir la donación de gestionar esta donación y ellos nos lo donaron para que nosotros pudiéramos traer esta ayuda ahora acá a esta gente de la reina para nosotros es un gusto ser el puente y realmente pues ahí ven a la gente contenta ya agarrando su ropita y a cada quien agarrando bolsitas de víveres y ese es el objetivo para eso trabajamos nosotros para que la gente pues poder ayudar un poco de repente la necesidad que tiene la gente así que gracias Leo ahí estamos bueno muy interesante compartir las cosas buenas que pasan las cosas buenas que pasan en los lugares gracias a las personas de buen corazón que siempre tienen esa bondad de poder ayudar al prójimo así que nos sentimos muy contentos este pues yo buenas tardes les agradezco mucho por la ayuda que nos han mandado aquí a este pueblo por el sucedido de la creciente inmensa que se vino a barbaridad de agua y perjudicó nuestras casas le queremos dar las gracias por la ropa que nos han mandado los víveres le agradecemos mucho de todo corazón que Dios los bendiga por esa buena obra que han hecho y a todos los que han colaborado para que esa ayuda sea trasladada para acá para beneficio de todos nosotros y muchas gracias que Dios me los bendiga nuevamente y yo de todo corazón pues le pido a Dios que les forme de bendiciones yo y mi familia porque él es mi esposo ella es mi hija ella es casa especial como pueden ver y díganles hola yo les agradezco mucho díganles por la ayuda que nos han brindado que Dios los bendiga bien y 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 Bueno, queremos agradecerle a todas las personas que colaboraron para realizar la entrega de estos víveres. Nos sentimos muy contentos de poder haber compartido ese video para que la gente pudiera colaborar como los habitantes de este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.